Abajo se, custodio de mi corazón Abajo se, custodio de mi corazón San José, guardián de Jesús y castro esposo de María Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas Ellos se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges Tú también sufriste de pruebas, cansancio y trabajo Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida Tu alma estaba llena de profunda paz y canto llena de verdadera alegría Debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios Que te fue confiado a ti a la vez a María, su tierna madre Amén Séptimo dolor y gozo Después de la vuelta a Egipto, todos los años íbamos con Jesús a Jerusalén Para celebrar la solemnidad de la Pascua Aconteció que cuando Jesús tenía doce años Fuimos según nuestra costumbre y Él se quedó en Jerusalén sin darnos cuenta Su pérdida produjo en mi corazón un gran sufrimiento Porque lo más amado no estaba a mi lado Mi Señor y mi Dios no estaban cercanos Le sentía muy distante La alegría y el brillo en mis ojos se habían opacado por su ausencia La paz que había dentro de mí se había ido Ya no me producía el gozo de antes Porque Jesús, la única motivación en existir, se diluyó de mis manos Se me esfumó, se evaporó como viento Me sentía culpable de la desaparición de mi amado Jesús Sentía que había traudado a Dios Que no había cumplido fielmente con la misión de custodiarlo, de protegerlo Pensé que le había perdido para siempre Le buscamos entre parientes y conocidos Y no encontrándolo volvimos a Jerusalén Allí hallamos al cabo de tres días de soledad, de abatimiento Le vimos sentado en medio de los doctores de la ley Y le vimos resplandecer por su elocuencia y sabiduría Le vimos con su rostro sereno, apacible Porque estaba ocupado de los asuntos de su Padre Asuntos que sólo Él entendía Porque aún mi pensamiento no comprendía la magnitud de ese misterio de amor Al verle la paz y la alegría tomaron asiento en mi corazón Porque le había recuperado El gran tesoro descendido del cielo Lo tenía nuevamente entre mis brazos Sin querer resaltar Brazos que lo amaron como a Hijo y le adoraron como a mi Dios Qué gran dicha la de mi corazón El haber exhalado mi último suspiro en brazos de Jesús y de María Los dos delitos de mi vida Estaban allí en mi lecho de muerte Allanando caminos para mi partida Los dos delitos de mi vida Me tomaban entre sus brazos Me tomaban entre sus brazos Dando descanso a mi cuerpo fatigado Los dos delitos de mi vida Oraban al Padre y preparaban el gran momento Al Padre Celestial el encuentro con Él Haz de tu vida ofrenda de amor al Padre Para que te entume entre sus brazos Y te llevará al disfrute del cielo eterno Amén En este séptimo dolor y gozo de San José Hay unas invitaciones y enseñanzas muy puntuales Donde el buen San José Se dirige directamente a nosotros como padres de familia Él nunca se iba a imaginar Que al saber que había adoptado la posición del padre Con el niño Jesús Le iba a llenar de tanta gracia al saber Que se había perdido tres días Humanamente San José también sintió desesperación Siendo un santo elegido de Dios También sintió angustia Quizás dudó de que el plan de Dios Quizás no era así Pero el Señor permitió sus momentos Porque quiere dirigirse también a nosotros Como padres de familia Porque sabemos que muchos están Quizás viendo este mensaje Muchos son papás Tanto madres como padres Pero hoy nos define La figura de San José A que quizás en nuestras vidas Muchos estemos pasando Diferentes dificultades Porque quizás Alguno de nuestros hijos Está en el lugar equivocado De pronto Nuestros hijos han tomado decisiones Que no esperábamos De cierta manera Las situaciones O decisiones de nuestros hijos Nos angustian Y de cierta manera Hay una enseñanza muy linda Donde San José Nos llena de esperanza De que Dios cumple la promesa De que se hayan sido Tres días demasiado largos Porque pasaron Hasta noche sin dormir Se desvelaron José y María Pensando Dónde salía el niño Jesús Y resulta que estaba en el templo Cumpliendo el deber Lo que le había mandado el Padre Las ocupaciones divinas Que no le habían comentado Por eso es muy importante Llegar esos mensajes de esperanza Porque todo padre de familia Por mucho que oremos Por mucho que nos esforcemos A educar bien a nuestros hijos Siempre hay momentos Donde ellos crecen Maduran Pasan etapas Donde empiezan a tener criterio Y quizás De cierta manera Nosotros no entendemos Esa etapa Porque pensamos Que siempre van a ser Nuestros niños Donde siempre van a escuchar Nuestros consejos Donde siempre van a querer Hacer lo que yo les diga Pero llega un momento Donde ellos empiezan A crecer y a madurar Lo que hay que vigilar Como padres Donde en este séptimo gozo Nos invita a San José Es a estar muy pendiente De ellos Y no solamente vigilar Sino también orar Es muy importante resaltar Que cuando papá y mamá Oran Los hijos están de pie Cuando ellos quizás Ignoran la parte espiritual Si hay papá y mamá Orando de rodillas Y sintiéndole al Señor Hijos de pie Los podemos ver caer Muchas veces Pero en ese momento Es donde debemos fortalecer De que Dios Cumplirá la promesa De que no hay hijos perfectos Pero que de seguro El Señor cumplirá en ellos A través de la tribulación Quizás de la pérdida De ellos como lo hizo también Y pasó con el hijo pródigo De que se marcha de la casa Y toma decisiones erróneas Pero vuelve y regresa Donde el padre Asimismo en este séptimo dolor San José nos invita A conservar la esperanza De que de ti depende Como padre Que tus hijos se salven No debemos dejarle La tarea a otras personas En este dolor de San José Nos invita a que nosotros Así tengamos que elaborar Porque es necesario hacerlo El trabajo es un don de Dios Aprovechar los tiempos cortos Para tener una buena calidad De compartir con nuestros hijos Así como el buen San José De momento Se sintió triste Y se afligió Quizás también nosotros Nos hemos sentido así Si tú estás viendo ese mensaje Papá o mamá Aprende a esperar Pero también quiero Que te motives A que si de pronto No estás cumpliendo tu tarea Con responsabilidad Es necesario acudir A este buen San Muchas veces Quizás le pedimos A través de esta consagración A San José Digamos cosas materiales Pero miremos primero En este séptimo gozo Que el llamado es A cuidar de nuestros tesoros De que nadie No le corresponde a esa tarea Que sabemos Que hay familiares Que nos han ayudado mucho Al cuidado de ellos Pero solo papá o mamá Que a través de Dios Nos da la gracia De que un buen ejemplo Y el testimonio Y a través de la oración Llenarlos de amor También hay males En nuestros hijos Que se pueden evitar Ellos cuando empiezan a crecer Empiezan a elegir Caminos Y no se dan cuenta Que son cruces Que quizás Los van a Los van a atar El resto de su vida Hay hijos Que se dejan hablar Se dejan dialogar Por eso es bueno Puede también Al buen San José De que nos ayude Y nos dé la gracia De cómo acercarnos a ellos Porque llega un tiempo Donde llegan A una cierta antipatía Donde ya no necesitan De nuestros consejos De nuestros abrazos No quieren Ni siquiera Que los miremos O estemos pendiente De ellos Porque se sienten Con una autosuficiencia Donde se quieren defender Solos Entonces El buen San José Nos invita A conservar la esperanza En el séptimo dolor San José También Expresaba Y se sentía Distante Al saber Que el niño Jesús Después de haberlo Cuidado tanto tiempo Se había aturdido En la tempranada Doce años Tres días Esto es lo que Podemos relacionar A hijos Que de pronto Se van Sin avisar Se pierden O avisan Pero creen Que está haciendo Lo correcto Donde el mundo Los absorbe En este caso El niño Jesús Está en los asuntos Del Padre Pero hoy El Señor Nos invita A través de San José De que no tengamos miedo De que a través del Espíritu Santo Nos llenemos de esa sabiduría De que nuestra primera misión Son nuestros hijos Y queremos siempre Conservar la esperanza De que no nos llenemos De rencor Ni de odio a ellos Porque pronto Hicieron una tarea mal O desobedecieron De que se de pronto Se dejaron influenciar De personas Que no le hicieron bien Rescatemos A nuestros hijos Guardemos en esperanza Y oremos también En silencio Por ellos Sabemos que Debemos también Tratear De pedirle a San José De que nos ayude A utilizar Estrategias amorosas Divinas De que no Nos convirtamos En dueños En padres autoritarios Sino con autoridad divina Unido al amor Muchos de nosotros También hemos Sentido quizás La tristeza De la enfermedad De un hijo O la tristeza De El fallecimiento De un hijo O una hija También creamos Esta colación Porque se une Al dolor De San José Donde en la ausencia De esos tres días Podemos aplicar De que manera Puede haber una ausencia De un hijo No solamente Cuando nos pierde En el mundo Sino también Cuando se nos enferma Cuando de pronto Salgo en otros caminos Cuando fallece Le pedimos al buen San José De que nos dé la gracia De permitir Estar siempre Estar siempre Unidos en la esperanza En el abandono San José En algún momento Se sintió culpable Dice en el séptimo dolor De la desaparición Del amado Jesús Muchas veces Nosotros como padres Nos sentimos culpables Porque no hemos Quizás Hecho bien Esa tarea De la paternidad De la maternidad Es muy importante También examinarnos No solamente Tomar una iniciativa De cuidar bien A sus hijos Sino de que Hemos hecho mal Y no solamente Para culparnos Y sentirnos De alguna manera Tristes O afligirnos Sino Revestirnos De esperanza Y reconocer Que a través De esta consagración San José Nos invita Aquello que hay En nosotros Que mejorar Sabemos que nosotros Como padres No somos perfectos Y que nadie Nace sin Un buen papá O una mamá Que a través De las diferentes Situaciones A través De las caídas De los errores El Señor Nos invita A través de San José A volver a empezar A que nuestros hijos Vean en nosotros Un rostro nuevo Y que nunca es tarde Así como San José Entonces Se llenó fielmente De esperanza También nosotros Llenémonos de esperanza Al saber Que nunca es tarde Para empezar de nuevo Y que si en tu hogar Tú que eres padre Y madre Y nos estás viendo A través de ese mensaje Este video Nunca es tarde No te sientas triste Recupera nuevamente El amor de tu hijo De tu hija Donde quiera que estén A través de un mensaje Y un abrazo Y un detalle Exprésales el amor Y ora por ellos Pasamos al dolor De San José Al gozo de San José Donde Él expresa Que en su muerte Estaba al lado De los dos Primores Y delitos De él Que era Jesús y María Él se sentía Dichoso El gozo de saber De saber Que sus últimos días Iba a estar al lado De ellos dos Que ese era El legado Que había dejado El padre Que así se tenía Que cumplir la palabra Pero esta parte Pero esta parte Del gozo Nos invita A que nos apoyemos A San José Que es el patrón De la muerte Para que Nos ayudemos Y nos realivemos A pedirle a él A tener una buena Y santa muerte Y cuando hablamos De una buena Y santa muerte No solamente Es quizás De no morir De una manera trágica Porque solo Dios Sabe cómo irá a pasar Solo lo sabe Nos invita es A que nos ayude A reconocer Que en cualquier momento La muerte llegará Y también A ser preparados Porque no sabemos El día Ni la hora A reconocer Y a esforzarnos A entender De que debemos Luchar por estar En estado de gracia En agradar al Señor En practicar Constantemente Los sacramentos Es una invitación Donde no solamente Se encierra A pedirle A el buen San José Que interceda Por el momento Final de nuestra vida Sino Tú que estás haciendo Para hablarle a Dios Y estar preparado Estás practicando El sacramento De la confesión Hace cuando No lo haces Estás visitando Los sacramentos De la Eucaristía Que es un mandamiento Hermoso Santificar las fiestas Todos los domingos ¿Cómo estás en esa parte? A través de este gozo De San José También nos invita A que Dios Nunca abandona También a pedirle A través de San José Que nos pongan En ese momento De la muerte A Dios Que nos ayude A tener Esos sacramentos En el momento final Donde esa persona Está me llorando Con nosotros Como estuvo Jesús y María Hablando de San José Donde nos llevó En tanta paz Y confianza Donde pudo El Jere Confiar De que el Padre Iba a ir Las puertas Del cielo Finalizamos entonces Con una oración En este Hermoso tema Del séptimo Día Dolor y gozo De San José Oh San José Cuya protección Es tan grande Tan poderosa Y eficaz Ante el trono De Dios En tus manos Entregó Todos mis intereses Y mis deseos Oh San José Así se me Con tu poderosa Intercepción Consígueme En tu divino Hijo Nuestro Señor Todas las bendiciones Particulares Que necesito A fin de que Habiendo conseguido Aquí en la tierra La ayuda De tu poder celestial Pueda ofrecer Mi gratitud Y homenaje Al Padre Más amoroso Amén San José Ruega por nosotros Ahora pasamos A la cualidad De San José Unido a la Carta Patricote Que nos invita Al Santo Padre Que también Lo tengamos en cuenta Y la séptima cualidad Es el Padre En la sombra El libro La sombra Del Padre Noveló La vida De San José Con la imagen Evocadora De la sombra Define la figura De José Que para Jesús Es la sombra Del Padre Celestial En la tierra Lo auxilia Lo protege No se aparta Jamás de su lado Para seguir sus pasos Pensemos en aquello Que nos recuerda Israel En el desierto Donde viste Como el Señor Tu Dios Te cuida Te cuida Como un Padre Cuida Su Hijo Durante todo El camino Así José Recitó La paternidad Durante toda Su vida Nadie Nace Padre Sino Que se hace Y no se hace Solo por traer Un hijo Al mundo Sino por Hacerse cargo De él Responsablemente Todas las veces Que alguien Asume La responsabilidad De la vida De otro Es cierto Sentido Necesita La paternidad De su padre En la sociedad De nuestro tiempo Los niños Aún no parecen No tener padre También la iglesia De hoy en día Necesita padres La amonestación Dirigida por San Pablo A los Corintios Es siempre oportuna Poder tener 10.000 instrucciones Pero padres No tienen muchos Está sucediendo En primera Corintios Capítulo 4 Versículo 15 Y cada sacerdote Obispo Debería poder decir Como el apóstol Fui yo Quien los Agendré Para Cristo Al anunciarles El Evangelio Y a los Gálatas Les dice Hijos míos Por quienes De nuevo Sufro dolores De parto Hasta que Cristo Sea formado En ustedes Ser padre Significa Introducir al niño En la experiencia De la vida En la realidad No para Retenerlo No para Encarcelarlo No para Poserlo Sino para Serlo capaz De elegir De ser libre De salir Quizás Por esta razón La tradición También le ha puesto A poseer Junto al apelativo Del padre El del castísimo No es una indicación Meramente efectiva Sino la síntesis De una actitud Que expresa Lo contrario A poseer La casidad La casidad La casidad Está en ser libre Del afán De poseer En todos los ámbitos De la vida Solo cuando Un amor Es caso En un Verdadero amor El amor Que quiere poseer Al final Y siempre se vuelve Peligroso Aprisiona Sofoca Hace infeliz Dios mismo Amaló Con amor Caso Dejándolo libre Incluso para equivocarse Y ponerse En contra Suya La lógica Del amor José siente Una lógica De libertad Y José Fue capaz De amar De una manera Extraordinariamente Libre Nunca se puso En el centro Supo cómo Descentrarse Para poner A María Y a Jesús En el centro De su vida La felicidad De José No está En la lógica Del autosacrificio Sino En donde Sí mismo Nunca se percibe Este hombre La frustración Sino solo La confianza Su silencio Persiste No contempla Queas Sino gestos Completos De confianza El mundo Necesita Padres Rechaza A los Amos Es decir Rechaza A los que Quieren usar La posesión Del otro Para llenar Su propio vacío Rehusa A los que Confunden Autoridad Con autoritarismo Servicio Con servilismo Confrontación Con opresión Caridad Con asistencialismo Fuerza Con destrucción Toda vocación Verdadera Nace El don De sí mismo Que es la maduración De simple sacrificio También en el sacerdocio Y la vida consagrada Se requiere ese tipo De madurez Cuando una vocación Ya sea en la vida Matrimonial Célive O virginal No alcanza La madurez De la entrega De sí mismo Deteniéndose Deteniéndose Solo en la lógica De sacrificio Entonces En lugar de convertirse En signo de belleza Y la alegría Del amor Con el riesgo De expresar Infericidad Tristeza Y frustración La paternidad Que rehúsa La tentación De vivir La vida De los hijos Está siempre Abierta A nuevos espacios Cada niño Lleva siempre Consigo Un misterio Algo inédito Que solo puede Ser revelado Con la ayuda De un padre Que respete Su libertad Un padre Que es consciente De que contempla Su acción educativa Y quería plenamente Su paternidad Solo cuando Se ha hecho Inútil Cuando ve Que el hijo Ha logrado Ser autónomo Y camina Solo por senderos De la vida Cuando se pone En la situación De José Que siempre supo Que niño No era suyo Sino que simplemente Había sido confiado Su cuidado Después de todo esto Es lo que Jesús Sugiere Cuando dice No llame Padre A ninguno De ustedes En la tierra Pues uno solo Su padre Es del cielo Mateo 23 9 Siempre que nos Encontremos En la condición De ejercer La paternidad Debo recrutar Que nunca es Un ejercicio De posesión Sino un signo Que nos evoca La paternidad superior En cierto Sentido Todos Nos encontramos En la condición De José Sombra Del único Padre celestial Que hace salir De él Somos Sobre malos Y dueños Y manda la lluvia Sobre justos E injustos Mateo 5 45 Y sombra Que sigue al hijo Levántate Toma contigo Al niño Y a su madre Dijo Dios A San José El objetivo De la carta Apostólica Que crezca Al amor A este gran santo Para ser impulsados En el corazón Intercepción E imitar Su virtud De su contabilidad De su resolución En efecto La misión Específica De los santos No es solo La de conceder Milagros Y gracias Sino la interceder Por nosotros Ante Dios Como hicieron Abraham Y Musés Los santos Nos ayunan A todos los fieles La plenitud De la vida cristiana Y la protección De la caridad Su vida es una cosa concreta De que es posible Vivir el Evangelio Jesús dijo Aprietan de mí Que soy manso Y humilde De corazón Mateo 11 Si nos ponemos A revisar Esta carta Patristote El Santo Padre Nos invita De una manera Muy sencilla Y alimentaria Y habla directamente De que Leemos nosotros Como padres Tratar de Trasladar A nuestros hijos Esa figura Del Padre La paterna divina Donde el buen hijo San José Que le ha encargado Esa tarea hermosa Y esa labor De cuidar A su hijo Jesús Le invitemos En sus virtudes En esta carta El Señor Toma la condición Divina A través de San José Para que nosotros Como padres de familia Especialmente La figura paterna Retomemos nuevamente El cuidado De nuestros hijos Nos invita También Donde nos dice Desde la libertad No Como decía Inicialmente No convertir La autoridad En autoritarismo Donde no ser Amos Sino Precaderos Padres Desde la Ternura Como lo hizo El buen José José En su silencio Quizás No Sacó Tiempo Ni desgastó Tiempo Para entrar De pronto En malinterpretaciones Solicios Con Jesús Porque sabía Que la labor Más grande Era en esos años Crear a Jesús Como un hijo Obediente Donde usar Preparando Desde el amor Para que se cumpliera El plan De la salvación El buen José Nos invita También A través De su silencio Su prudencia Y su justicia A también Nosotros Ser padres A de una manera Sencilla Retomar La labor De ser Buenos padres Cada uno De nosotros Y la mayoría Podría asegurar De que está Miendo Este mensaje Donde nos invita A retomar De manera Amorosa El cómo Quidar De nuestros hijos Por eso Me voy De una manera Muy sencilla A los padres De familia Que les corresponde Laborar Digamos En extensos horarios Y que sabemos Que no debemos Dejarle esa tarea A las madres De que La figura paternal Es muy importante En el hogar Porque es la figura Donde representa La autoridad Y es el papá Si tú eres Padre De hijos De esa bendición Del hogar Te pido que Te encomiendes Y te examines De manera amorosa A través del Espíritu Santo Con el ejemplo De San José Que puedas mirar De qué manera Estás buscando Sus momentos Para dialogar Con tus hijos Estás buscando La manera De enseñarles Los valores De recalcar en ellos La oración La oración El respeto También De qué manera Como padre Y madre Estás ayudándoles Si de pronto En tus hijos Hay vocación De sacerdote De religiosa O vocación De matrimonio De qué manera Estás ayudándole Con el testimonio El buen San José El buen San José Nos invita También A través De este mensaje Tan hermoso Que lo confirma El Papa Francisco De ser Padre en la sombra Como lo hizo San José De tratar De reavivar Que siendo Dios Padre Como nos ama A nosotros También amemos A nuestros hijos Y les ayudemos De una manera Muy especial Y sencilla A ellos A tratar De ser También Esos hijos Responsables Donde cumplan Con sus deberes Donde nosotros No tengamos Que hacerles todo Donde ellos Aprendan también A saber Que nosotros Como padres Nos hemos desgastado De una u otra manera Para ellos Y también Tienen que aprender A tener responsabilidades En casa Con su estudio Con sus compañeros El respeto Del cuarto mandamiento Que es Un rato Para mi madre Esta tarea Y esta labor Solamente nos corresponde A nosotros Entonces Hoy le pedimos Salud en San José A través de Este mensaje Que nos deja El Papa Que nos ayude Como padres A ser padres Amorosos En la ternura Finalizamos Con esta oración A San José Que nos la deja El Papa Francisco Donde nos invita De una manera Muy amorosa A que nos dé La gracia De llenarnos De sabiduría Y de poder Entender De que a través Del buen José Somos capaces De volver a retomar A la obra hermosa De la paternidad divina Oración A San José A él le dijimos Nuestra oración Salve San José ruega por nosotros Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén muchas gracias Dios les bendiga